Hola a todos, ahora les voy a enseñar cómo se hace un parche, esto es un cárter de un motor 170 y un Falcon americano 1962 así que tenía este tapón puesto que le habían puesto acá esto y esto no va más ahora así que ahora vamos a pelar a ver qué tiene ahí porque tienen le voy a mostrar la herramienta que necesita primero un aguantador este tipo universal pedacito de chapa esta pinza para agarrar el cárter ahora este martillo un poquito de alambre una tijera la antiparra y un poco de viruta con esto arrancó así bueno yo voy a sujetar con esta pinza ahí para que me lo tenga un poco ahora le voy a pelar eso voy a ver qué tiene parece que tiene estaño le voy a calentar y le voy a sacar a ver si tiene estaño ahí salió todo o sea cuando tiene estaño hay que quemarlo al rojo para sacar todo el estaño medio de lejos ahí para que después se pueda soldar con alambre ahora con este parche que es chapa gruesa voy a usar un pico cero si fuera chapa del 20 sería un pico doble cero ahora vamos a preparar el parche una punta de marcar, pedacito de chapa, lo pongo de abajo y lo amargo ahí está ahora lo voy a recortar bueno yo uso la de la tijera derecha que está a la izquierda pero la uso con la mano derecha también ahora tengo que usar apoyo porque es muy duro esto mi hijo quiere que la corte con la tijera cuando tengo la máquina pero bueno él quiere que la haga con tijera porque ya hicimos un vídeo con la máquina quiero que que aprendan a usar la tijera y eso porque no la cortas vos me caga pedo ahora voy a comer con la máquina un poquito ahora le voy a redondear las puntitas que tengo aquí para que quede redondo y eso me cago Pregunta, ¿por qué esto no se puede hacer con aporte de alambre solamente? Te pregunto esto porque hubo muchos comentarios de gente que preguntaba lo mismo en el parche anterior que fue parecido. Sí, yo le voy a decir a esa gente que dice de esa forma, yo si quiero lo relleno con alambre, pero es muy grande el agujero, queda mucho más prolijo haciendo este parchecito. No se puede comparar nunca hacer este parchecito y soldarlo alrededor que rellenar todo eso con alambre. Se rellenaba hasta determinado diámetro con alambre, hasta una mecha de 6 milímetros o 5, pero si no, no. No se hace un parchecito, yo lo hago así, lo demás que haga como quiera. Ahí está. ¡Ya! Dale, en serio. Acá, pará, vení, vení, vení por acá, vení, vení. Pero es un tutorial de 5 minutos. ¿Qué importa de acá? ¿Qué pasó? Este señor, que el dueño de la 125, que le dice todo podrida, estuvo 3 años buscando un champista. Más o menos, ¿están podridas los chavos? Ahora, escúchame, decirle a la gente, a ver, ¿cuándo carajo van a terminar de tintar? Cuando pueda, porque ahora tengo que armar el motor, la caja, el tren delantero, después se finca. Bueno, en definitiva, cuando esté terminada, le vamos a mostrar a todos ustedes cómo quedó la camioneta. Tenemos que juntarla con el Falcon Verde. Con el Falcon Verde, vamos a juntarla con el Falcon Verde acá. Y vamos a hacer un video para mostrarle a la gente cómo quedaron los dos chavos. Excelente. Así que, mandale un saludo a la gente. Saludos a todos los que siguen. Mandale un saludo. Y no te olvides de suscribirte. ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! ¡Ah, bueno! Saludos para todos. Bueno, una grabación, soldados. Hablame de la regulación del acetilén de oxígeno. ¿Me tenés la...? Bueno, ahí para. A ver. Te apliqué como... Explica lo que hacés. Estás de acotadito, puntadita. ¡Ah, la cagué! Le pude dar una puntada. Ahora lo plancho. Porque está levantadita la chapa, ¿ves? ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! Y lo plancho. ¡Ahí nomás! 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 Ahora el plancho. Ahora voy a explicar una cosa. Bueno, yo soldé chapa con chapa, pero hice el aporte de alambre, porque vos cuando soldás chapa con chapa, la soldadura hace una canaleta, entonces queda un poquito débil, en este caso, como es un cárter, se le hace el aporte de alambre para que quede rellena esa canaleta que hace la soldadura chapa con chapa y queda más fuerte, y no hay peligro y que haya pérdida. Ahora, cuando es un parque del techo, no hay problema, esto sí, los soldados chapa con chapa en los planchos no pasa nada, pero acá no porque ya es más seguro, acá trabaja todo en caliente y puede haber una pérdida de poro, entonces yo me aseguro, ve cómo está esto acá, yo ahora le paso un poquito a la máquina, suavecito, con un disco, pero no disco, es un disco de... es para emparejar, no para que la coma la chapa. No se olvide nunca de cuando usen la máquina hay que ponerse los lentes, jamás no hagan como yo, que muchas veces para hacerme canchero me entraron las chispas. Entonces, nada, hay que ponerse los lentes, por cualquier bolonero. ¿Ves la máquina? No. 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 Bueno, ahí está. Voy a hacer una prueba que vamos a poner agua. Bueno, acá está lleno de agua. Así que no hay pérdida. Dale que pesa. Ahora sí, termino el video. Sigo esperando que te suscribas y apretes la campanita.